De hecho el transporte yo tengo aquí en la comunidad trabajando lo que son dos años pero desde hace tiempo que yo veníamos a visitar esa escuela era el mismo transporte, no sé cuántos años tenga pero realmente están muy malas condiciones, ahorita tenemos una población de 24 alumnos con discapacidad severa y múltiple y niños con parálisis cerebral y son los que tenemos problema para que trasladarlos en el transporte, el transporte ahorita de hecho no está en funcionamiento los maestros nos hacemos cargo de repartir a los niños y algunos padres tienen la buena voluntad de llevarlos a la escuela para darles la atención, pero ahorita sí no tenemos transporte Hemos pedido apoyo, no se nos ha dado respuesta pero las madres de familia de hecho están coordinadas ya para ir a visitar directamente a Durán